Apenas un par de después días de anticiparlo en las redes sociales, Shawn Mendes y Camila Cabello estrenaron este viernes su nueva colaboración tras cuatro años, titulada Señorita. En el videoclip, Cabello interpreta a una camarera, mientras Mendes es un motociclista y guitarrista. No tardan demasiado en fijarse el uno en el otro y terminar enrollándose. Una relación tórrida para un clip sensual y apasionado, si bien la letra de la canción apunta que ambos saben que su amor no puede ser y no se dirige a ninguna parte. Por eso acaban separados. Mendes está actualmente de gira por Norteamérica, mientras Cabello trabaja en el que será su segundo álbum, aún sin fecha de lanzamiento ni título alguno.